Gracias amigos por continuar con nosotros, nuestro invitado en esta parte del programa es el analista político, miembro de Soy Venezuela, Víctor Maldonado. Antes de irnos a la pausa, ya lo tienen ustedes nuevamente en pantalla, antes de irnos a la pausa, le dejaba a Víctor una inquietud y que tiene que ver con lo que yo he denominado, y no lo digo en broma, la tormenta perfecta. Para quienes vieron la película, se trata de las condiciones ideales para, y las condiciones ideales para la salida del régimen podrían, y es lo que quisiera que usted me ayudara a leer, podrían generarse una vez que se produzca el triunfo de Iván Duque en Colombia el próximo 17 de junio, una vez que este comité de expertos de la Organización de Estados Americanos introduzcan ante la Corte Penal Internacional este informe que considera a Maduro responsable, porque en efecto lo es, de una cantidad de crímenes de lesa humanidad, después que la Unión Europea haga lo propio, Estados Unidos haga lo propio y se produzca entonces esta intervención. Bueno, yo creo que el gobierno se ha fraguado un momento político en el que tiene costos crecientes y rendimientos decrecientes. Y sí, efectivamente, el tener de aliados a favor de los venezolanos un gobierno en Colombia, aunque hay que decir que en el último año del presidente Santos ha sido muy claro y explícito en denunciar esta desgracia que viven los venezolanos, pero el tener, digamos, los aliados alineados y el recoger ya un diagnóstico maduro de lo que ha ocurrido en este país, que tiene que ver con violación de los derechos humanos, corrupción generalizada, asociación con lo peor de los malos y del mal de América Latina, y además una confrontación creciente contra los países democráticos y contra los venezolanos. Bueno, eso hace que el gobierno esté en una situación de fragilidad, y además sabe que lo único que le queda, que es el uso indiscriminado de la violencia, no le va a rendir como antes. De tal manera que sí, yo creo que estamos en momentos cruciales. Hay una ventanilla de oportunidad que tiene que ser aprovechada y alrededor de la cual todos debemos contribuir. Y debemos contribuir con claridad, debemos contribuir con consistencia en la narrativa, y por supuesto dando la oportunidad de que el mensaje real de lo que está ocurriendo en Venezuela, de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, pues tenga eco y cabida en los lugares donde se pueden tomar decisiones a favor de la resolución de esta crisis. Usted ha dicho de lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer, o lo que no se puede hacer. Quizá los televidentes, cuando yo le hable del siguiente escenario, van a decir que yo estoy hablando gamelote, pero no es así, y le voy a explicar por qué. Muchos analistas, muchos investigadores y gente cercana a gobiernos que están en desacuerdo obviamente con el régimen de Nicolás Maduro y que lo desconocen y que lo han sancionado, nos han dicho que aquí lo que falta es que se forme, siguiendo los pasos que le corresponde seguir a la Asamblea Nacional, que aquí se forme un gobierno de transición, una suerte de junta de gobierno o en el exilio o paralelo, para que se produzcan los eventos que se tienen que producir y cuando la comunidad internacional, la propia Fuerza Armada, volteen a decir, ¿a quién le entregamos el poder? A estas autoridades. Y que ese gobierno se tiene que formar conforme a la Constitución, es decir, con las autoridades de la Asamblea Nacional, con las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, que es legítimo porque lo nombró la Asamblea Nacional. Entonces, dicen que la Asamblea Nacional tiene que dar los pasos que les corresponde dar constitucionalmente. ¿Usted está de acuerdo con esa tesis? Mire, yo estoy de acuerdo en que la Asamblea Nacional sea congruente con sus propias decisiones. Esta Asamblea Nacional declaró el vacante el cargo de presidente de la República, dijo que Maduro abandonó el cargo y después dijo que era echando broma. Esta Asamblea Nacional convocó al 16 de julio a un plebiscito popular en donde se comprometía a exigir a las Fuerzas Armadas que tomara ya una decisión definitiva, a nombrar nuevas autoridades y a rechazar la Asamblea Nacional Constituyente. Y luego ha sido poco lo que ha hecho. Por eso es que lo importante es la congruencia y la consistencia, el tomarse en serio el momento político y tener conciencia de la tragedia que estamos viviendo. Y con esto lo que te quiero decir es que el mejor escenario posible para los venezolanos es una Asamblea Nacional debidamente constituida que haga quórum en donde sus líderes parlamentarios estén aquí y no paseando por el mundo y que tomen las decisiones con valentía y coraje que los venezolanos les encomendaron y que ellos se comprometieron a hacer. Tenemos un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio absolutamente legítimo que está como engatillado porque la Asamblea Nacional está jugando al aire, está jugando al escondido y no termina de articularse. Y a mí me parece que eso es un acto de irresponsabilidad política histórica que es imperdonable y que nosotros no estamos dispuestos a convalidar desde Soy Venezuela, que desde la fracción 16 de julio, que es una fracción muy pequeña, pues hacemos todo lo posible para llamarlos a capítulos y pedirles que asuman con seriedad y coraje, sin puestas en escena, sin espectacularismo, pero con muchísima seriedad lo que les corresponde hacer en este momento. Lamentablemente, lamentablemente, eso no termina de ocurrir. Y por eso es que, y lo quiero decir, por eso es que la unidad sin curso estratégico y sin compromiso con el país no sirve para nada, porque allí está supuestamente una Asamblea Nacional controlada por la oposición, pero en donde lamentablemente hay varias opiniones, varias versiones, varios flujos de decisiones que no se encuentran y que a veces perturban la expectativa de los ciudadanos. Bueno, hay que decir que la Asamblea Nacional del 2015 no es la misma y tiene el mismo respaldo que en el 2018. Pero efectivamente, tal como se lo planteó De Gaulle, que era un general de segundo rango en la Segunda Guerra Mundial, él se propuso como gobierno en el exilio e hizo todo lo posible para que desde el exilio respetaran y tomaran en cuenta los intereses de Francia, que al final él fue presidente después de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que en la política la liturgia de las realizaciones y de los símbolos es tan importante como los hechos mismos. Y a veces aquí en Venezuela se ha abandonado. A mí me parece que el delito más importante de algunos líderes políticos de esa oposición complaciente es no tomarse en serio el trágico momento que vivimos. Es decir, voy a llevarlo hasta las últimas consecuencias. Entonces, si nosotros buscamos un responsable de este estancamiento, ponemos responsable de dos puntos, Asamblea Nacional. Responsable de dos puntos, Mesa de la Unidad Democrática y cada una de sus expresiones, porque no ha sido clara, porque se ha prestado a negociaciones que son parodias, porque se ha prestado a elecciones que son ficticias, porque cree que este régimen le va a dar la oportunidad de otras elecciones, porque cambia su primogenitud por un plato de lentejas, porque no tiene conciencia del sentido de urgencia que tienen los venezolanos, porque ellos no saben que el hambre no espera, porque pareciera que vive en otro país y porque le falta coraje. Y también hay que decir que todos aquellos que le siguen la cuerda y que creen que esa es la única oposición y que la legitiman desde sus áreas de influencia, están cometiendo el error de cerrar demasiado el foco y de quitarle la oportunidad a los venezolanos de oír otras opciones. Cuando un venezolano escucha esto, dice, entonces, ¿qué hacemos? ¿Llamamos a María? No, yo creo que a mí me lo han preguntado millones de veces, y por cierto, sobre eso escribí un artículo que cínicamente llamé, ¿y tú qué propones? Lo que tiene que hacer la gente es hacer lo que sabe hacer y hacerlo bien y ponerlo a disposición del país. Este es un momento muy difícil, pero como decía San Pablo en una de sus cartas, para construir un momento político, para construir una iglesia, cada quien debe poner a disposición de los demás sus mejores talentos. Y eso es lo que hay que hacer. El que pueda dar dinero que dé, el que pueda prestar una sala para reunir gente que lo haga, el que tenga capacidad de liderazgo que lo ejerza, en fin, no hay nada espectacular en la lucha contra la tiranía. Llegará el momento en que todos nos encontremos en la calle, pero mientras tanto hay que seguir haciendo presión, hay que seguir insistiendo en que este país no puede seguir por la ruta que va, y hay que deslegitimar todas y cada una de las acciones del régimen y desobedecerlas en la medida en que eso sea posible. Porque como ocurrió el 20 de mayo, el gobierno convocó, amenazó, extorsionó, condicionó muchos de sus servicios sociales a un voto, y ese voto no se dio. Hay valentía, hay forma de hacer las cosas. Tal vez no tan espectacular, tal vez no tan novelesco, holibudense, como uno se imagina, pero bueno, va haciendo mella, así como la gota de agua es capaz de penetrar la piedra más dura. Eso lo entendemos. Y uno siempre escucha, Víctor, cuando conversa con gente en Venezuela, la línea que dice, el problema de los venezolanos solo lo vamos a resolver los venezolanos. Y escucha tesis que dice, ya nosotros solos no podemos desalojar a este régimen, necesitamos ayuda internacional. Y llegamos a tenerla, Víctor. Hoy por hoy la Unión Europea dice que Nicolás Maduro es un dictador y desconoce el proceso fraudulento del 20 de mayo. Estados Unidos, que tiene encima todo el tema de Corea del Norte, que tenía al islamismo radical de otro lado, e incluso la propia crisis interna, voltea y tiene una mesa en la Casa Blanca con un cartelito que dice Venezuela. Y en la propia América Latina, el grupo de Lima, países como Argentina, que manejaba la Kirchner, hoy están a favor de rescatar la democracia en Venezuela. Hasta en el propio Ecuador, donde Corea parecía que iba a perpetuarse en el poder o que continuaba con Lenín Moreno, por poner un ejemplo, pues no solamente no continuó, sino que han volteado a mirar a Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando? No, yo creo que las cosas están madurando. Yo creo que pronto esto va a tener un punto de corte y creo que cada quien está haciendo lo debido. Si tú, yo estoy seguro que tú recuerdas las expectativas de todos hace dos años. Todavía era mucho más oscuro y menos determinante. Hemos avanzado, hemos avanzado. Nadie se puede imaginar el impacto que tiene esta relatoría de expertos sobre los delitos de lesa humanidad que efectivamente este gobierno comete. Bueno, y esta es una cosa de la última semana. Y por supuesto, te comento, yo sé que tú estás allá y yo aquí, pero compartimos información y yo por supuesto le tengo mucho respeto a los venezolanos que desde afuera hacen todo lo posible por trabajar y traslinar esta tragedia. Te comento que ya en Caracas se siente un colapso que es irreversible. Ya el gobierno no es capaz de garantizar ni la luz, ni el agua, ni la seguridad en las calles, ni alumbra de noche la ciudad, ni garantiza nada. Bueno, todo esto va a tener un punto de corte y por supuesto lo que hay que tener es la fortaleza y la paciencia de seguir por esta ruta hasta lograr los resultados. Recuerda tú que el año pasado recién, todavía estamos celebrando los primeros años de los asesinatos de nuestros jóvenes que fueron masacrados recién el año pasado, así como fueron masacrados en el año 2014. Bueno, todo eso, digamos, abona en una línea de acción y en un criterio muy firme de los venezolanos de que esto tiene que acabarse y acabarse pronto. Bien, profesor, le agradezco mucho que usted se haya tomado este tiempo para conversar con nosotros. Estos temas le interesan mucho tanto a los venezolanos de dentro como a los que vivimos afuera, porque como usted bien lo sabe, cada vez que uno se consigue a alguien que sabe que uno está en este trabajo, que conoce que uno está en este trabajo, lo primero que le preguntan es la famosa frase ¿Hasta cuándo dura esto? Lo importante, mi querido amigo, es que hemos soportado sin perder integridad y manteniendo la fortaleza. Y eso es lo importante, porque al final el que está perdiendo capacidades, reputación, prestigio y posibilidades es el gobierno. Nosotros seguimos aquí invictos. Gracias, Víctor. Un placer tenerlo en el programa. Amigos, Víctor Maldonado, él es analista político, miembro de Soy Venezuela. Y ustedes acaban de escuchar su pertinente análisis sobre lo que ocurre en Venezuela y el pronóstico sobre lo que puede y debe ocurrir en nuestro país. Vamos a hacer una breve pausa. Al regreso, vamos a tratar de hacer un contacto con nuestra corresponsalía en Colombia. Hoy, en Cúcuta, a partir de las 11 de la mañana, parlamentos del mundo y parlamentos de la región se reúnen con el Congreso colombiano como anfitrión en apoyo a la Asamblea Nacional en Venezuela. Esto es una noticia en pleno desarrollo que le vamos a llevar a ustedes durante todo el día. Haremos un contacto al regreso de esta pausa. Ya venimos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!